Hola, bienvenidos una vez más. Tenemos un informe especial el día de hoy y es que una compañía muy interesante llamada JoyPR ha generado una nueva estrategia a través de una aplicación de su sitio web para que las relaciones públicas sean de una forma más efectiva y obviamente utilizando la tecnología como un soporte increíble para lograr el éxito. Y nos encontramos hoy con Andrea Moró Folker, ella es la CEO y fundadora de esta compañía. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias por tenerme. Excelente, ¿no? Excelente que estés con nosotros. Y cuéntanos, para comenzar, ¿cómo nace JoyPR? ¿Cuál es el concepto y definitivamente por qué se basa en tecnología? Bueno, nació de una idea también. Yo vivo en Suecia, soy argentina, pero tengo mi corazón en Latinoamérica y me di cuenta que estaba faltando una plataforma en los países latinoamericanos que ayuden a bajar los muros en las relaciones públicas. Yo trabajé muchos años con marketing también en Latinoamérica y las relaciones públicas es como el último área de que no se digitalizació tanto. Entonces, ahí es como, ¿cómo podemos bajar los muros de relaciones públicas? ¿Cómo podemos hacerlos más fácil? ¿Puedo ser más rápido? Tener un poco más de insights y con la ayuda de la tecnología. Y que más historias, la misión es que más historias de muchas compañías puedan salir y ser contadas por los medios para que las nuevas generaciones también se inspiran, que se pueda hacer, que se pueda hacer nuevas compañías, que tenemos ideas y que Latinoamérica siga vibrando, ¿no? Y sale adelante y ese es el misión y el corazón que tiene Joyper. Y es que el concepto es supremamente interesante, inmersivo y con grandes posibilidades de avance en Latinoamérica y en todos los países de habla hispana. Andrea, ¿de qué forma Joyper entendió que la tecnología era la base para darle un nuevo sabor al hecho de contar historias? Bueno, como en todo el mundo, la tecnología baja los muros en muchas partes, en áreas. Y se habla mucho de democratizar. Y un ejemplo que yo uso muchas veces es LinkedIn. Antes de LinkedIn, los contactos en tu network eran siempre los que conociste en tu trabajo, en tu vida. Pero de repente tengo un network muchísimo más grande y he tenido oportunidades de conocer y trabajar y oportunidades de trabajo, oportunidades de hacer ventas, oportunidades mucho más interesantes porque con unos contactos que yo físicamente nunca los conocí. Y ahora, por ejemplo, Joyper es lo mismo también. Es eso, darle más oportunidad de conocer a periodistas o contactos fuera de los contactos que uno tiene en su área donde está localmente. Y eso es como bajar el muro, ¿no? Y que no sea tan difícil, que no sea tan como tenés que ser el profesional de PR. Podés empezar a trabajar con PR y llegar a los medios. Y los medios también los periodistas van a tener historias que por ahí a veces no le llegan hoy de sus contactos. Entonces, es como hacer ese bridge. Disculpame, el español en inglés a mí, el español en inglés, lo uso como un enlace entre los periodistas y compañías y brands y que tengan historias que a veces por ahí no les llegaría a ustedes. Y eso es como la parte de los contactos, pero no es solamente la base de datos, porque la base de datos es una cosa, pero hay otras cosas que, por ejemplo, todo se trata de relaciones. Las relaciones humanas es lo más, es lo más importante y especialmente en relaciones públicas, es cuidar esas relaciones. Y para poder hacer la digitalización, lo que la tecnología te puede dar, es la parte analítica, es conocer, tenés nuevas perspectivas, tenés más conocimientos y con ese conocimiento podés mejorar las relaciones. Realmente los periodistas le va a llegar el contenido con estrategias y tácticas que ya vienen por la tecnología como analizadas, cuáles son los más interesados, esto le llega bien, esto no. Entonces, ahí te da un poco más de perspectivas que la tecnología te puede dar. Excelente, y es que definitivamente se abren nuevas oportunidades para todos los comunicadores, en el sentido de que usando la tecnología, pues pueden abordarse nuevos contactos, nuevas personas que se interesen en las historias y que obviamente las marcas se ven favorecidas por todo aquello que implica que definitivamente se puedan contar esas historias en diferentes lugares. Entonces, en ese sentido, Andrea, ¿cuál es la tendencia del relacionamiento para los próximos años basados, obviamente, en la aplicación de tecnologías como la que tiene JoyPR? Bueno, hay un montón de diferentes tendencias, obviamente, pero la digitalización sigue. Ya es como que hay que embrace, hay que usarla y sí va a seguir siendo digitalizarse todavía muchísimo más. Pero hay algo también, no es solamente mandar un comunicado de prensa, es algo más, es ser como socio de contenido entre los medios y los profesionales, es cómo encontramos esas historias, ideas y tener entonces ese enlace fácil de encontrarse y llegar a poder ser ese socio de contenido a través de una tecnología. Después, lo más importante también creo que no le falta a nadie que hay que medir y tenemos que medir el suceso de todo lo que hacemos. El return on investment es algo que no le pasa a nadie y también en relaciones públicas lo tenemos que medir y cómo son los efectos. Y ahí es la tecnología, es donde mejor puede ayudar con el monitoreo, con el big data, con las analíticas y así poder, bueno, como yo trabajaba en marketing y tengo marketing, es que no te saquen el budget, como que te quede esa parte de poder medir y decir, esos son los hard facts que tenemos para medir y lo bueno que estamos haciendo para las marcas. Finalmente, ¿cómo se puede participar con JoyPR? ¿Cómo se puede estar en JoyPR o usar la plataforma? Entonces, pues cuéntanos. Ay, es como todo, como servicio en la nube, es entrar en nuestra página web, registrarte y probarlo por dos semanas y después si te gusta usar, hacer una subscription por mes. Y hay dos diferentes, tenemos dos diferentes clientes. Puede ser marca, una compañía o también hay especiales suscripciones para agencias que trabajan con marcas. Y ellos tienen otra área específica para ayudar a sus clientes y con toda la estatística, con las salas de empresas digitales y todo esto está incluido en la suscripción. Muy bien, hoy hemos estado con Andrea Murofolker, ella es la CEO y fundadora de JoyPR, un nuevo emprendimiento desde Suecia, desde Argentina, para Latinoamérica. Así que hay muchas cosas muy lindas que aprender y que obviamente aportar a través de esta plataforma. Gracias, Andrea, por haber estado con nosotros. Gracias, gracias a ustedes. Chao, gracias.